La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos en este miércoles. Es mitad de semana y es miércoles de Economía, miércoles de la báscula con el doctor Juan Manuel Durán, a quien saludo en esta noche. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches y gusto saludarlo, como siempre. No, pues igualmente, Antonio, pues aquí listos para platicar un poquito de las novedades en términos económicos y pues vamos a ver qué hay de nuevo. Un tema que vamos a tocar así rápidamente es el tema de la licitación segunda, la segunda licitación de la Ronda 1, que parece que hoy le fue mejor a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en estas licitaciones. Vamos a tocar este tema que tiene que ver con explotaciones petroleras. Bueno, el primer tema que vamos a abordar esta noche es el de zonas económicas especiales, un tema que ya habíamos abordado en anteriores espacios, pero que, bueno, este tema ya fue dado a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto, que anunció que va a presentar una iniciativa de ley federal que enviará al Congreso para crear por primera vez tres zonas económicas especiales para impulsar el desarrollo del sur sureste del país. Estas tres zonas estarían en Puerto Lázaro Cárdenas, que abarcaría municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, el corredor interoceánico de Tehuantepec, que incluye Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y Puerto Chiapas, pues en Chiapas, por supuesto. Estas tres zonas económicas especiales. Todas del sur del país. Habíamos en alguna ocasión platicado que durante el siglo XX las inversiones fuertes, los grandes distritos de riego y las infraestructuras habían estado en el norte del país y el sur era una zona donde las inversiones del Estado y de particulares, pues habían estado ausentes y son economías que todavía tienen muchos problemas para crecimiento. En los contextos ya de economía abierta, de globalización, pues las zonas que se integraron más fácilmente a los mercados son aquellas que ya tenían infraestructura, que tenían esta inversión y que se ubican centro, norte, noroeste de México y las zonas fronterizas. Quizás esto se parezca un poco a algunas políticas regionales que se hicieron en las zonas libres, en las zonas de frontera, como el programa de industrialización fronteriza, que tuvo como resultado una serie de maquiladoras que vinieron a instalarse del lado mexicano de la frontera y que generaron una economía muy dinámica, como en el caso de Ciudad Juárez, el caso de Tijuana y algunas otras. Se hicieron parte de los procesos, digamos, de ensablaje, que sobre todo aquellos iniciaron con aquellos que requerían mucha mano de obra y que la buscaban del lado mexicano de la frontera, las empresas y finalmente... Las maquiladoras. Las famosas maquiladoras, que también de alguna manera Guadalajara tuvo un desarrollo de la industria electrónica, también comenzó con maquiladoras y después como una industria electrónica. Yo creo que lo que busca el presidente es integrar, por lo que ellos dicen, estas zonas a los mercados más globales, buscando incentivos para atraer capitales, inversiones en infraestructura, pero que también habrá condiciones que tendrán que darse para que estas zonas sean realmente integradas y posibles de desarrollo. Inversiones productivas que puedan crear fuentes de empleo y que comiencen a propulsar un desarrollo. Y como usted mencionaba acertadamente, pues estas zonas básicamente del sur, sureste del país, lo que tienen son niveles bajos en todos los sentidos, a niveles de crecimiento, de educación, de empleo, de marginación. Pobreza. Y los niveles más altos de marginación y pobreza, lo que se busca es, pues obviamente reactivar económicamente estas regiones. ¿Qué es una zona económicamente especial? Bueno, pues es una región geográfica que posee leyes económicas y de otro tipo que se orientan, como usted mencionaba, en mayor medida a una economía de libre mercado, que las leyes típicas de un país o nación, y las leyes de alcance nacional pueden ser suspendidas dentro de una zona económica especial. Lo que propone Peña Nieto básicamente es que estas zonas sean temporales y deberán tener como mínimo una duración de ocho años, y el monto de desgrabación o descuentos de las contribuciones se otorgarán de manera decreciente en el tiempo, pero el objetivo es obviamente dar incentivos fiscales, descuentos a todos los gravámenes, impuestos, con el fin de que empresarios industriales digan, ah, yo quiero irme a instalar a estas zonas económicas especiales porque no voy a pagar impuestos, pero voy a invertir, y el principal objetivo es que duran ahí por lo menos ocho años. Así es, se supondría, de acuerdo a lo que por ahí discuten, que en ocho años sería suficiente para el retorno de los capitales que se inviertan en estas regiones, pero lo cierto es que es una serie de incentivos, como usted lo dice, para atraer esos capitales, pero también implica vías de comunicación rápida, porque integrarse ahora a estos procesos de globalización significa también aeropuertos, significa puertos y comunicación rápida para poder transportar las mercancías. Y niveles de seguridad adecuados también para que pueda fluir la inversión. Otros incentivos que están buscando es, precisamente lo que se busca es la generación de capital y empleos, desarrollo de infraestructura económica y social para la productividad y la competitividad de estas zonas. Incluyen esta zona de Lázaro Cárdenas, que es muy interesante porque hay que recordar que a mediados del siglo XX, estas zonas fueron desarrolladas, toda esta parte de lo que se llamó la Comisión de Tepalcatepec y después Comisión del Balsas. Lázaro Cárdenas, donde hubo distritos de riego o zonas de irrigación, pero aquel crecimiento importante del Estado mexicano en los años 70 con la instalación de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas había concebido la idea de la exportación de acero hacia el Oriente y, de hecho, pues son zonas de minerales muy ricas. Ahora, estas inversiones, hay que ver cómo se organizan y cómo salen estos productos hacia los mercados internacionales. Hay que recordar que hace no mucho había por ahí unos barcos chinos que habían captado minerales, pero que no habían aclarado el origen de los minerales. Por supuesto que estas infraestructuras ojalá den lugar a procesos productivos y de industrialización que con este mercado y con esta región de Asia-Pacífico es muy importante. Hoy en día, pues tenemos una balanza muy deficitaria con China. Efectivamente. Bueno, el Observatorio Económico México, ¿cómo vamos? Habló de este tema también. Ellos hacen algunas recomendaciones de estos especialistas y el tema principal, doctor, es garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho para que puedan funcionar estas zonas económicas especiales. Estos especialistas dicen garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, que es crear un Estado donde se acabe con la extorsión del gobierno a empresarios y brindar garantías mínimas de seguridad. Así es, tiene que haber esas condiciones. Ese es el primer punto, ¿no? Sí. Lo generar infraestructura, invertir en capital humano y dotar de servicios básicos, lo que usted comentaba. Establecerlas como medidas temporales. Bueno, la iniciativa marca ocho años. Ocho años, sí. Realizar algunas evaluaciones, si es necesario previamente una evaluación de cuál es el potencial económico de la zona. Ahora, supongo que esta evaluación ya la llevó a cabo el gobierno federal, que está preparando esta iniciativa que se presentaría al Congreso para su aprobación y también depende de cómo surja ya la aprobación de esta iniciativa de ley y que también ahí se establezcan los montos de disminución de gravámenes o de exención de impuestos. Así es. También esto tiende a tener una visión de desarrollo más equitativo entre las regiones, porque hay que pensar que las regiones de norte, noroeste, centro del país, son regiones industrializadas con ciertos niveles de vida, mientras que todas estas regiones han quedado sin inversión, sin posibilidades más allá de actividades agrícolas poco rentables y los niveles de vida han estado bajos. Yo creo que es una buena iniciativa en el sentido de que puede dar lugar a equilibrar las diferencias regionales. Efectivamente. Y en ese sentido, que el país, dentro de sus condiciones específicas de ecosistemas que son muy variables, los del sur y los del norte, mientras tenemos acá desiertos en esta zona, tenemos, por supuesto, selvas tropicales muy importantes, cultivos tropicales también. En fin, hay una serie de yacimientos, lo que comentábamos hace un momento, de minerales y demás. Bueno, pues esas riquezas, ojalá y puedan ser bien canalizadas. Pero está ese lado que usted acaba de mencionar de los empresarios. Necesitamos garantías para ir para allá, ¿no? Efectivamente. ¿Cuáles son los riesgos? Porque también hay riesgos cuando se quieren implementar estas zonas económicas especiales. Bueno, especialistas de Forbes dicen que el riesgo principal que se tiene es que estas zonas luego se conviertan en elefantes blancos. En vez de que sea el mercado, mejor dicho, los agentes económicos, los que de manera libre decidan dónde se asentarán las inversiones viables y, en consecuencia, la infraestructura requerida, que se pretenda orientarlas por voluntad oficial con base a un juicio de valor. Por, básicamente, decir, hace falta desarrollar al sur, pero que no se tengan los estudios necesarios para decir, mira, aquí hay potencial para esto y podemos incentivar la instalación de empresas de este tipo, ¿no? Así es. Podrían ser elefantes blancos, podrían no resultar. Sí, digo, siempre existen esas posibilidades, pero también hay que ver los casos de éxito. Por ejemplo, toda esta zona de frontera norte ha sido exitosa con ese programa que yo comentaba de los años 70, de las zonas industriales que se crearon a lo largo de la frontera. Crearon la infraestructura y las condiciones de mercado se dieron y, finalmente, pues, han sido zonas de desarrollo y de crecimiento económico. Así es. El Banco Mundial, sin embargo, dice que estas zonas económicas especiales representan un potencial importante para México. De hecho, durante más de 30 años, el Banco Mundial apoya la creación de zonas económicas. Lo ha hecho en países como China, Malasia, Corea del Sur, en Turquía, así como en regiones de África y Latinoamérica. Y, básicamente, un caso de éxito, doctor, lo que podría ser una zona así. En Shenzhen, ubicada en la provincia china de Guangdong, es una de las zonas económicas especiales más exitosas, data de 1980 y, en la actualidad, es el principal centro productivo del país, el mayor receptor de inversión extranjera directa y la ciudad comercial más activa de China, que nació a raíz de una de las que ser considerada zona económica especial. Ojalá que esto sea, en el futuro, para México, estas tres zonas. Sí, así es. Yo creo que estas zonas son muy interesantes. Una está en Chiapas, otra cruza entre Veracruz y Oaxaca. Y acá en Michoacán-Guerrero. Michoacán-Guerrero, las fronteras ahí municipales entre Michoacán-Guerrero, que son zonas alejadas de los centros de desarrollo. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa en este miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Un tema que, bueno, ya no sé si sea buena noticia o no, pero es importante comentarlo, doctor, porque a partir de mañana 1 de octubre, el monto del salario mínimo será el mismo en todos los municipios del país, en todos los estados de la República. Y este salario mínimo será la fabulosa cantidad de 70 pesos con 10 centavos para todas las zonas geográficas en que estaba dividida antes el país. Sí. 70 pesos con 10 centavos. Y me pregunto, ¿habrá gente que todavía gana el salario mínimo? Bueno, en algunas partes del país, sin duda. Seguramente que sí, ¿no? Este, pero efectivamente hay una posición porque estaba ya dividido básicamente en dos zonas, A y B, y la diferencia no era tan fuerte como llegó a ser en algunos momentos de zonas diferenciadas. Yo recuerdo que los salarios en Baja California, en Baja California Sur, eran más altos porque los niveles de costo de la vida eran mayores. Ahora, aquí hay una tendencia a homogeneizar, pero ahorita estábamos hablando de este sur que es más pobre y con más dificultades sur-sureste económicas. Mientras que en el norte, pues, argumentan, ¿no?, que, pues, ya hay pocos que ganan el salario mínimo. De cualquier manera, el hacer un solo salario mínimo, pues, efectivamente, tiende a una simplificación y una, dejar una diferenciación entre zonas. Además, sin embargo, este, por otro lado, se están creando las zonas especiales, ¿verdad? Las zonas económicas especiales. Y, entonces, este, se ve la necesidad de más empleo y de mayor crecimiento. De tal manera que no, 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 no cambia mucho este asunto, ¿verdad? No, y como esto entra en vigor a partir del 1 de octubre, o sea, mañana, dicen que esta medida beneficiará, y yo digo, ¿realmente beneficiará? Por ejemplo, porque los que estaban de la zona B, que pasan ahora a esta zona A, que ya es en general todo el país, pues, van a beneficiarse cerca de 750 mil 915 trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo y laboran en los 2,341 municipios clasificados en los que hasta ahora era el área geográfica B. O sea, había 2,341 municipios considerados como área geográfica B, que incluyen estos 752 mil trabajadores asalariados, ¿no? Así es. Esto dice la Secretaría del Trabajo que, bueno, el salario mínimo fue instituido por mandato constitucional en 1917, a partir de que habría un solo salario mínimo general en todo el país. Y, bueno, también la Constitución dice que el salario mínimo debe garantizar las condiciones de salud, educación y todos esos preceptos. Para mantener a la familia y demás, ¿no? Todo, ¿no? Sí, sí. Casa, vestido y sustento, como dicen, ¿no? Sí. Y usted cree que con 70 pesos con 10 centavos una persona que tenga en promedio 5 hijos, pues, ¿qué puede hacer, no? No, ahí hemos visto que las unidades familiares, pues, necesitan cuando menos trabajar 3 para poder lograr tener lo mínimo de la canasta básica. Sobrevivir. Tengo algunos comparativos que más adelante lo voy a comentar. Ah, muy bien. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos indica que a precios constantes del 2010, el valor real del salario en este año 2015 ya cayó alrededor del 26% con relación al de 1994, ¿no? Sí, el poder de compra se ha venido perdiendo. El Coneval muestra que en la última década el valor real de los ingresos laborales perdió alrededor del 24%. Otro dato, esto lo dice el Coneval. En el 94, antes de la crisis de diciembre de ese año, el valor real de los salarios era equivalente a 78.8 pesos, 78.80. En el año 2014, el valor real del salario se ubicó en 57.90 pesos. O sea, es el valor real. Y de acuerdo con los datos del Coneval, el ingreso laboral per cápita en las localidades de más de 2.500 habitantes es de 1.729 pesos, mientras que en las zonas rurales el ingreso promedio es de 845 pesos. Sí, que siguen siendo los lugares de mayor pobreza estas zonas rurales, aunque también en las zonas urbanas tenemos lugares de pobreza, ¿no? Pues, sin duda, no solamente el salario mínimo afecta en el sentido de la compra, sino que muchos de los cálculos se hacen en base a salarios mínimos. ¿Se acuerda que hemos comentado aquí que el salario mínimo únicamente sirve para calcular multas? Exacto, las multas, en fin, este... O indemnizaciones, ¿no? Sí, pero también ciertas cuestiones de pensiones y demás en salarios mínimos a veces, o los seguros, ¿no? También se pagan en salarios mínimos de zonas, ¿no? Bueno, dicen, porque vemos que esta medida permitirá tener un ligero impacto en la recuperación del nivel nominal y real de las percepciones de las personas, aunque no debe olvidarse lo que ya mencionamos, que hay una tendencia muy prolongada de casi 30 años que ha impactado directamente en el 26% que ha caído el valor real del salario mínimo, ¿no? Y, bueno, el índice de tendencia laboral de la pobreza que elabora trimestralmente el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, pues ya detalla este dato que le comentamos. Del 2005 al 2015, el valor de los ingresos per cápita trimestrales decreció 24.6%. Bueno, tengo los datos que le comentaba, doctor. A ver, 70 pesos con 10 centavos. Hay 105 alcaldías actualmente urbanizadas, eran las que conformaban la zona A. Bueno, ahora el 26% cayó el valor real del salario en 2010 respecto al 94. 2,351 municipios se verán favorecidos con el incremento. Y, bueno, hay unas décadas... Favorecidos, pero... Favorecidos, pero... Pues, ¿cuánto aumento, doctor? A ver, 78.8 era el valor real del salario en el 94, ahora 57.90. Sí. Hay décadas perdidas, tres años aquí de décadas, 30 años. Sí. Tres décadas perdidas. Las tendencias siguen siendo a la baja. Ahora, en 1996.40 era el dato en el... precisamente 94. Ahora, 1,500 pesos es lo que tiene el valor real del salario mínimo, percepción mensual, ¿no? Esta baja de... que en diferentes indicadores es alrededor del 24, 25%, es decir... Sí. Depende de quién lo mida. El Coneval dice una y luego hay otro dato que también dice 26 y el Coneval dice 24. Exacto. Pero, finalmente, están de acuerdo en que alrededor del 25% del poder adquisitivo se perdió en esos periodos que ellos analizan. Lo cual, pues, como consecuencia, ese indicador apunta a la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, cuando uno oye la información de que no hay inflación y todo este tipo de cosas, si uno reflexiona sobre este asunto de la pérdida del valor adquisitivo, aunque no haya inflación, se ha perdido la capacidad de adquisición del salario. Y por eso no hay inflación. No tienes para comprar. ¿De qué sirve que incrementen los precios? Y si incrementaran los precios, pues, menos capacidad de compra tiene la gente. Así es. Se vería con mayores problemas. Bueno, ¿qué compraríamos con un salario mínimo? Y, bueno, con 70 pesos con 10 centavos al día, una familia de cinco integrantes en promedio, el papá, la mamá, tres hijos, que a lo mejor me estoy yendo, porque actualmente el promedio quizás sea de dos hijos o tres hijos. Pero, bueno, con cinco hijos se compraría un kilo de huevo, establecidos en 25 pesos, un kilo de frijoles, 25 pesos también, un kilo de tortillas, 12 pesos, medio kilo de jitomate, 8 pesos. Eso ya se les... Para eso alcanzaría diario. Únicamente para alimentación, básicamente. Sin transporte, sin educación. Y luego la educación, y luego el transporte del papá que les interesa trabajar, y luego si se enferma algún miembro de la familia. No pueden vivir con eso. Y luego las diversiones del fin de semana. No, no, eso ya es lujo. Y luego, doctor, el pago de luz, gas. Sí, los servicios. No, básicamente servicios, agua. ¿Cómo le hace la gente? Bueno, si usted quisiera comprar el... Bueno, para comprar el nuevo iPhone, que por cierto llega el 9 de octubre a México, el iPhone 6S, que va a costar como 15 mil pesos, pues una persona que gane el salario mínimo donde estaría a trabajar 214 días, ahorrarlo para comprarse el teléfono, ¿no? Yo podría que todo el mundo quiera andar a la vanguardia tecnológica. Entonces, tendría que trabajar casi un año para poder comprar el iPhone 6S. Y aquí lo que sugiere inmediatamente estos tabuladores son las desigualdades sociales. Porque, pues hay quien puede comprar el iPhone y hay quien no lo necesitaría trabajar. Yo ya no puedo comprarme un iPhone, digo, ni un teléfono de esos del Oxxo. Ay, pues ya dije, esa marca de 300 pesos, ¿no? Que todavía venden por ahí. Oye, doctor, y si alguien anda de novio, quiere conquistar a una chica, trabaja y nada más gana el salario mínimo, la quiere invitar al cine el fin de semana, pues tiene que ahorrar lo que gana durante dos días, porque para ir al cine con la pareja precisamente necesitaría dos días de ahorro de este fabuloso salario mínimo de 70 pesos con 10 centavos. O invitarla a trabajar, que gane más que él, ¿no? Porque... Como decía un amigo, ahora hay que saber a quién tratar de conquistar, ¿no? Para hacer una buena inversión amorosa. Sí. Bueno, doctor, así está el panorama del salario mínimo en México, 70 pesos con 10 centavos. Una pausa, regresamos a La Báscula, miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este miércoles de Economía, estamos en una discusión acalorada, ya mejor me voy a quitar el saco. Muy bien. Oiga, doctor, este... Bueno, el otro tema, las economías competitivas a nivel global, según el Foro Económico Mundial, que presentó este reporte de competitividad global 2015-2016. Este reporte evalúa el nivel de competencia o de competitividad de 140 economías a nivel mundial. Y, bueno, este año México fue ubicado en el lugar 57. Suiza, Singapur y Estados Unidos toman de nuevo los primeros lugares. Pero, pues, México aún así avanzó cuatro posiciones en competitividad global. Ya no sé cómo podemos considerar este avance. Cuatro posiciones. Cuatro posiciones. Que se está en el lugar 51, estuvo el año pasado en el 61, ¿no? Así es. En alguna ocasión habíamos revisado estos niveles de competitividad de México y aquí lo que más o menos justifican es que México avanza a pesar de tener contextos institucionales difíciles, ¿no? Hablan de los problemas que pueden tener. Sin embargo, en la parte de la industria parece que, pues, efectivamente logra un poco mejor productividad que los años anteriores. Pero lo que es cierto es que los mismos siguen siendo los principales términos de productividad en el mundo. Suiza, que es un país que en realidad, pues, tiene todas las condiciones, los capitales y los recursos humanos y el tamaño para ser el primero que me parece que es por tercer año consecutivo que liderea como el país más competitivo. Competitivo. Para mí que los suizos hicieron el ranking y los indicadores, ¿no? Es claro. A ver, supérenos. Sí. Y luego, este, este, los países de Asia que han tenido desarrollo importante en términos de la productividad. Es el caso de Singapur, que va por segundo lugar, Estados Unidos en tercero. Y así sigue una reubicación de Alemania también, que le ha ido bien en estos últimos años. Este, en el último año, este, subió al cuarto lugar, ¿no? Este, y todo esto, bueno, siguen siendo las economías más fuertes, ¿no? Los países bajos. O sea, los países bajos en el índice del 2015, el país subió tres posiciones desde el octavo lugar del 2014. O sea, también subió Japón, ahí está otra vez en el ranking de este año, se mantuvo en el sexto lugar. Sí, Hong Kong. El reporte también se mantiene por tercer año consecutivo en el séptimo lugar. Finlandia, que tuvo una caída del cuarto lugar del 2014 a la octava posición en el 2015 debido a, bueno, se estaban registrando, leía y uno, y creo que se lo comenté una vez, hay reportes ya de desempleo en Finlandia que está preocupando. Hay una baja de 6% de su producto interno bruto también en Finlandia. Un país ejemplo en el nivel educativo, doctor. Así es. Usted sabe. Y en las condiciones de ingreso, en realidad, este, considerados los países nórdicos como un objetivo a lograr en términos de las condiciones de vida. Y, por supuesto, no solamente los niveles en términos de ingreso, sino de educación y, por supuesto, también de ocio en la sociedad. Sí. Este, todas, todas las ventajas, aunque siempre con problemas que tienen que ver con aspectos emocionales dentro de la sociedad, ¿no? Sí, este sistema educativo finlandés que ha servido como modelo para muchas naciones y muchos colegios, incluso en zona metropolitana, están adoptando este sistema educativo finlandés. Sí, efectivamente, hay una serie de imitaciones a estos modelos que son muy difíciles de lograr. Igualar. Sobre todo porque, pues, las dificultades y las desigualdades sociales en países como los países latinoamericanos que compartimos varios asuntos de manera común como la pobreza, la desigualdad, este, los niveles de desnutrición, en fin, los niveles de enfermedad. Me voy a salir un poquito del tema, pero el punto que usted toca es importante y usted que sabe mucho de aspectos educativos. Por ejemplo, el sistema educativo finlandés que fue elaborado precisamente para impartirse a finlandeses, ¿puede ser adoptado, implementado en escuelas mexicanas? Obviamente, un modelo que no es para mexicanos, para niños mexicanos, ¿se puede implementar exitosamente? Pues, mire, yo me parece, me parece que todas las copias son malas, este, en términos de realidades, son realidades muy diferentes. Entonces, lo que es copiar algo mecánicamente, tratar de llevarlo de la misma manera que se lleva en otra sociedad, yo nunca lo recomendaría. Yo creo que hay condiciones muy específicas y hay elementos que pudieran, de alguna manera, en esta realidad, ser tomados para tratar de implementarse, pero no de manera mecánica, sino de manera creativa, reconociendo las condiciones particulares del país. Las capacidades también de los niños mexicanos. Por supuesto, por ejemplo, en los sistemas educativos, pues, los recursos cuentan mucho. Si hay recursos, pues, uno puede dar condiciones muy especiales a los niños, pero si no hay recursos y no puede darle uno ni siquiera las condiciones de aula adecuada con los niveles tecnológicos adecuados para la enseñanza, pues, obviamente, es difícil que se pueda importar un modelo. Yo pienso que en esto de la importación de modelos no es conveniente. Es bueno estudiar lo que se hace en otras partes del mundo, pero siempre buscando insertarlo en las condiciones particulares. Si es que da lugar a que eso se dé. Si es que puede ser viable. Total que Finlandia tuvo una caída, precisamente, en estos niveles de competitividad. Y, bueno, el desempleo que está en niveles altos y una baja de 6% de su Producto Interno Bruto. Luego, Suecia es el otro país que la arrebató a Estados Unidos, la novena posición. Bueno, Estados Unidos subió al tercer lugar. Así es. Aquí también, ¿no? Y, bueno, el Reino Unido que en este año cayó a la décima posición, a pesar de la mejora de su desempeño en algunas otras áreas. Sí, y en esto que platicábamos, es muy importante que los modelos no se hagan el modelo a la finlandesa en México, sino que se haga el modelo a la mexicana. El modelo a la mexicana va a tener las particularidades mexicanas y no el transporte directo de un modelo que no se va a poder adaptar. Esos esfuerzos se han hecho muchas veces y fallan, ¿no? Finalmente no funcionan. Si, en cambio, se hace el modelo inspirado, a lo mejor, en ciertos elementos del finlandés a la mexicana, puede tener éxito. Efectivamente. ¿Y en qué mejoró México? Bueno, pues el país mejoró su posición a pesar de los deterioros en sus instituciones debido a mejoras en la eficiencia de los mercados financieros. Fue un punto que se tomó la sofisticación de negocios, el fomento a la innovación, y también destacaron que estos avances fueron resultado de las recientes reformas. Aunque hay obstáculos, como la rigidez en el mercado laboral y la debilidad de las instituciones públicas y privadas, que reflejan el hecho de que la corrupción sigue afectando el entorno de los negocios. Pues la corrupción, como siempre, el tema número uno que se debería erradicar, ¿no?, que se debe erradicar es la corrupción. De este modo, pues las dificultades más grandes del país son en este orden, la corrupción, la deficiencia de la burocracia gubernamental, el crimen, los impuestos, los complejos trámites, el acceso a financiamiento, entre otros temas, y yo diría que uno que va aparejado con la corrupción, que es el que ya le hemos tocado, la impunidad. Sí, y por supuesto que toda esta inseguridad que por otro lado reclamaban el Estado de Derecho para estas zonas económicas especiales, pues tiene que ver también con que el crimen organizado no se vaya a llevar el petróleo y la gasolina, ¿no?, y todo este tipo de inseguridad que no va a fortalecer la inversión. Que tocábamos en la semana pasada este tema de lo que pierde petróleos mexicanos por esa extracción clandestina de gasolina en diversas zonas del país, y Jalisco es una zona con altos niveles de extracción. Así es. Ilegal de combustible. Bueno, pues este es el ranking del Fondo Económico Mundial. México avanzó cuatro posiciones, del lugar 61, se ubicó en el lugar 57, de 5, 140 economías estudiadas en este ranking. Y bueno, vamos a hacer, no sé si vamos a la pausa, productor, ¿no?, le continuamos. Bueno, seguimos en, hoy, doctor, el otro tema importante, se dieron las, bueno, quedan dos minutos antes de la pausa. O sea, comentamos rápidamente que se dieron hoy las licitaciones de la ronda 1, la segunda ronda de licitaciones de la ronda 1. Hay que recordar que el 11 de diciembre del 2014, la Comisión Nacional de Hidrocarburos puso a disposición de inversionistas de este sector petrolero la licitación de 14 áreas de gas y petróleo bajo el esquema de contratos de producción compartida. Estos contratos que son un modelo bajo el cual las empresas deciden participar en la licitación de un área de hidrocarburos para explotar gas y el petróleo que está concentrado en esta región y deben pagar una contraprestación calculada por la Secretaría de Hacienda y el pago de estas contraprestaciones en los contratos de utilidad compartida se realizará en efectivo y las empresas interesadas además para entrar, simplemente para entrar al cuarto de datos donde está disponible la información y las características de las áreas deberán pagar 5 millones 300 mil pesos, además de 280 mil pesos de inscripción a la licitación. Usted recuerda, doctor, que dábamos un dato en el anterior, la primera ronda de licitaciones, pues no se lograron los resultados que se esperaban. Parece que hay una baja en esta segunda ronda del porcentaje que queda para el Estado. Bajó un poco del 40% al 30% y eso modifica un poco las condiciones. Aunque la vez pasada también habíamos tocado dentro de estas reformas estructurales que se dieron en el país, finalmente la del petróleo era una de las de gran expectativa y la primera ronda no fue como muy exitosa porque hubo muy pocos que participaron. Finalmente, lo que se asignó se esperaba en esta segunda ronda, que es lo que veríamos ahora, aunque también comentamos la vez pasada por asociación, estaba trabajándose también. Sí, vamos a hacer una pausa, doctor, y seguimos platicando este tema, la segunda ronda de licitaciones de esta ronda número 1. Regresamos después de esta pausa en la báscula, miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Bueno, para continuar con este tema de licitaciones para el tema de exploración de gas y petróleo, al inicio de la convocatoria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que 49 empresas estaban interesadas en esa licitación. Sin embargo, solo 34 compañías entraron al proceso de precalificación. Recuerda, esta fue la primera licitación de la ronda 1. En julio pasado, el gobierno solo logró adjudicar dos de 14 bloques en la primera licitación para contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, nivel por debajo de la meta mínima del 30% que se había establecido por la propia Secretaría de Energía y esta Comisión Nacional de Hidrocarburos. La proporción de adjudicaciones quedó tan solo en 14.3%. De hecho, fue en niveles muy bajos, no era lo que se esperaba. Y bueno, hubo a quien en ese entonces dijo que había fracasado, que el tema de la reforma energética, esto era un indicativo de que no iba a resultar, y todo ese tipo de cosas. Pero también habíamos platicado, doctor, que esto tenía que ver por la baja en los precios del petróleo, que había una sobreoferta de petróleo a nivel mundial, y que todavía Arabia Saudita tenía algunas reservas por ahí que podría incorporar al mercado. Sí, y Irán, que también entró al mercado petrolero, de alguna manera estaban generando un contexto de precios bajos. Y también en la misma economía norteamericana bajaron las inversiones en la industria petrolera. De tal manera que esos contextos sí afectaron sin duda la ronda 1, donde no quieren invertir dadas las condiciones de precios en los mercados. Y en ese sentido, pues tuvo un resultado muy limitado. En esta ronda 1, que es la segunda convocatoria, pues al parecer también habría un poco más de baja en el porcentaje, porque hay un porcentaje que tocaría el Estado, y eso lo podría hacer más atractivo. Algunas de las empresas que participan en esta segunda convocatoria, pues son empresas de diferentes países que entran en asociación con empresas mexicanas. Por ejemplo, hay una de Estados Unidos, Argentina y México, hay otra de Estados Unidos y México, hay otra italiana. En fin, hay una serie de empresas que parecen participar, aunque finalmente estaba por cerrarse la convocatoria cuando se anunció esto, pero tampoco parece ser un número muy grande el que está inscrito para participar. Habrá que ver los resultados finales, pero sí es mayor que en la primera convocatoria. En la primera convocatoria, por supuesto. Los campos 1, 2 y 4 de esta segunda convocatoria de la ronda 1 fueron ganados por la italiana N International, Pan American con IAMP Hidrocarburos de Estados Unidos, Argentina y México, como usted mencionaba, y el consorcio Fieldwood y Petroval de Estados Unidos y México. Bueno, Juan Carlos Cepeda, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dijo que esta segunda convocatoria fue un éxito al adjudicar el 60% de los campos ofertados, porque a nivel internacional nunca se adjudica, dice él, el 100%, y siempre los rangos oscilan en 30%. Como ellos adjudicaron el 60%, dicen, no, pues si a nivel internacional el promedio es 30%, pues nosotros estamos al doble, ¿no? Y comparado con el 14. Y comparado con el 14, pues ahora que sí quedaron al doble, ¿no? De la primera quedaron al doble, sí. Así es. Bueno, con esto se tendría una producción adicional de 45 mil barriles diarios en su máximo punto, es lo que cuando menos se espera una vez que comiencen estas empresas a trabajar y con una atracción de inversión estimada en hasta 3 mil millones de dólares, ¿no? Sí, son empresas fuertes las que entraron y ganaron las licitaciones, ¿no? Finalmente, pues habrá que esperar ya los resultados, pero son lugares ya explorados y donde existe gas, petróleo, y ya están los hidrógenos y carburos. Ahí ya saben a lo que van, ahí pierden, ¿no? Sí. Y la primera convocatoria de esta ronda 1, pues eran aguas someras donde decían, no, pues es que no sabemos qué hay ahí, ¿no? Y por eso nadie se animó a entrar. También en parte se explica por eso los bajos resultados de esta primera convocatoria, ¿no? Así es, sí. Y finalmente, pues esta parte de los ingresos del Estado también disminuyeron un poco para hacerlo más atractivo. Ahí es donde habrá que pensar muy bien el uso de los recursos energéticos porque son no renovables. Efectivamente. Bueno, hay una parte que son las contraprestaciones que deben prestar estas empresas, valga la redundancia, que es una cuota contractual por fase exploratoria. El contratista deberá pagar mensualmente una cuota al Estado a partir del momento en que se formalice el contrato y hasta que comience la producción comercial del área, ¿no? En caso de que esta fase se extienda más de 60 meses, a partir del mes siguiente se pagará una cuota mensual de 4,250 pesos mensuales por kilómetro cuadrado, cantidad mayor a los 2,650 pesos iniciales. Así es. Esa es una cuota, también es regalía, se calculará aplicando un porcentaje a los ingresos brutos que deriven de la producción de hidrocarburos y aumentará cuando aumente también el precio de los hidrocarburos. Así es, es el porcentaje que darían como regalía también. Así es, y otro porcentaje de la utilidad operativa. Cada periodo deberá determinarse la utilidad operativa, la cual se calculará disminuyendo del valor contractual de los hidrocarburos, el monto de las regalías generadas y los costos de recuperación por gastos e inversiones. O sea, unas operaciones muy complicadas que los especialistas en hidrocarburos saben ampliamente, doctor. Así es, que finalmente esperemos que se realicen las inversiones y que los precios del petróleo sean los adecuados y la economía también se dinamice, porque seguimos pensando en la necesidad de ese crecimiento económico para este país. Hoy veían el mercado de hidrocarburos, las proyecciones que hay a 60 días, y bueno, se sabe que la Secretaría de Hacienda estimó en 50 dólares el precio del barril. Así es. Bueno, este precio, según el mercado de futuros de hidrocarburos, veía en la mañana, está contemplado que llega a 49, poquito, un poco menos de los 50 dólares, pero hasta dentro de 60 meses, no el próximo año. No, el próximo año. Era el precio de garantía que había tomado el Estado mexicano de 50 dólares, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, estos son los datos relacionados con esta segunda convocatoria de la licitación de la Ronda 1. Y bueno, otro tema que es importante también, interesante, es hoy el INEGI da a conocer un informe relacionado con la victimización. Es una encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública 2015 que elabora el INEGI. Y bueno, los datos son muy representativos. La cifra representa una tasa de 28 mil 200 víctimas por cada 100 mil habitantes y la extorsión sigue siendo el segundo delito más frecuente representado en este estudio que da a conocer hoy el INEGI, que tiene que ver con aspectos económicos, porque uno de los principales problemas que ven los empresarios para invertir es la inseguridad y los altos costos de inversión que tienen que hacer ellos en esquemas de seguridad para sus productos y sobre todo en zonas con altos niveles de inseguridad para la distribución de sus productos. Ahora, la tasa es alta por 100 mil habitantes, ¿no? Finalmente ha venido creciendo esta tasa de delitos, ¿no? Bueno, el año pasado, esta cifra abarca el 2014, pero este estudio lo da a conocer el INEGI hoy. El año pasado se estima que 22.8 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito en México. 22.8 millones. Somos como 120 millones, ¿no? Así es. Imagínese. Ahora, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en 2014 fue de 41.655 personas, ¿no? Se mantiene, dicen, en niveles similares a 2013 con una tasa de 41.563 personas. Sí. Y la extorsión, el 23.6% del total de los delitos, ¿no? Es este… La extorsión, el principal delito, bueno, la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en la evaluación previa fue de 92.8% a nivel nacional durante 2014, mientras que en 2013 fue de 93.8%. Disminuyó un poco, pero esto quiere decir básicamente que la tasa de delitos o el número de personas que fueron víctimas de algún delito es el doble de lo que está reportando esta encuesta. Así es, y este problema que seguimos teniendo que muchos no denuncian porque es un trámite burocrático muy complicado hacer el ir y denunciar y la pérdida de tiempo y todo este tipo de cosas cuando se trata de delitos a veces menores pero a veces no y eso también el otro asunto que comentan en esta nota es la desconfianza hacia las autoridades y eso pues esperemos que las autoridades puedan ganar en confianza hacia la población, ¿verdad? Con hecho se gana la confianza y bueno, esto es un indicativo también del nivel de desconfianza que hay de la sociedad hacia las instituciones en general del país porque esta no lo podemos tocar, pero también habla de que por ejemplo la cuestión de imagen y la confianza en el ejército en este estudio que dio a conocer el INEGI hoy encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública también el ejército bajó por primera vez la siguiente semana tocamos este punto en la percepción de la población de confianza así es bueno, llegamos al final de la báscula en este miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán doctor, muchas gracias no, al contrario Antonio, un gusto estar con usted y pues darle una revisada a las novedades en el ámbito económico pero también en actividades industriales y de nuevas regiones que fue el día de hoy no, estas famosas zonas económicas especiales muchas gracias doctor, gracias a usted que descanse, muy buenas noches la báscula, el peso de las ideas gracias 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 ¡Gracias!